La hidratación es fundamental cuando se realiza actividad física, independiente de la intensidad y duración que ésta ocupe. Veamos las recomendaciones para hacerlo de manera correcta y eficiente. Inicia desde antes de empezar el ejercicio, entonces se debe iniciar al menos dos o tres horas antes, consumir alrededor de 300 a 500 mililitros de agua y durante el ejercicio, dependiendo de la intensidad, la duración y la temperatura corporal, se puede consumir agua al menos cada 20 minutos o a necesidad. Y también el tiempo de recuperación, después de realizado el ejercicio, consumir otros 500 mililitros. Es recomendable consumir bebidas energizantes. Las denominamos como isotónicas y es que tienen otros componentes, electrolitos, sodio, magnesio, potasio, azúcar, que digamos son necesarios en un ejercicio físico extenuante. Es decir, que una persona que hace más de una hora de actividad física rigurosa, entonces ahí de pronto sí es recomendable. Pero si es una práctica, digamos, normalita, más tranquila, no es recomendable porque favorece el aumento de peso corporal. Los suplementos alimenticios y proteicos ayudan a hidratar. Si una persona tiene un adecuado consumo de proteínas en su día a día y realiza una actividad física, digamos, de moderada a leve, no necesita suplementos. Porque este suplemento lo que va a hacer es excretarse, es decir, el riñón lo va a eliminar, el cuerpo no lo necesita. Y además, si de pronto está consumiendo en exageración más de lo que necesita, se elimina una parte pero la otra se nos va a convertir en grasa. Las personas que utilizan suplementos proteicos que los requieren es porque tienen un gasto muy alto. Entonces son deportistas de alto rendimiento, personas que hacen una actividad intensa. Los jugos naturales con adiciones vitamínicas son recomendables durante o después de la actividad física. Siempre va a ser preferible la fruta entera. Entonces, si ese jugo tiene más de dos o tres naranjas, le va a aportar más azúcar, menos fibra. Entonces siempre, ojalá se coma la frutica entera y lleve su tarrito de agua para que tome.